El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna. Hola Carpincho, hola compañeros, amigos, ¿cómo están? Y yo estoy un poco complicado acá, incluso el Carpincho también, a veces estamos tomando mate con el Carpincho y me dice, pero tenés que volver a aclarar algunas cosas, porque la gente por ahí no está en conocimiento de cómo fueron las cosas, por ahí no le prestó tanta atención a ciertos aspectos de la vida y entonces se olvidó, o viste, cada uno tiene sus preocupaciones, más ahora que tenemos un poder adquisitivo del salario que no ha sido recuperado por este gobierno, entonces hay gente que está muy preocupada para poder llegar a fin de mes, etcétera, etcétera, y entonces a ese mal humor le vienen con un cuento, y bueno, y mucha gente por ahí se lo cree. Entonces por eso me pide el Carpincho, que es muy experto, muy sabio de la vida, me dice, tenés que volver a repetir algunas cosas, ¿no? Y hay un spot, creo que se llama spot publicitario, ¿no?, de propagandístico, de Milley, donde hice una serie de cuestiones que me parece que estaría bueno para contestar, ¿no?, para aclarar más bien. Por un lado, bueno, él dice, esto lo conecto con la columna que hice el viernes pasado, perdón que la repita, pero que repita esta parte, pero cuando dice, éramos uno de los países más prósperos del mundo a fines del siglo XIX, bueno, en realidad, el PBI per cápita, lo que hace Milley es hacer el PBI per cápita, ¿no? Y PBI per cápita es PBI dividido cantidad de habitantes, ¿no? Y entonces, como dijimos en la otra vuelta, si en esa división, hoy más o menos está cerca de los más o menos 12.000 dólares, ¿no?, el PBI per cápita. Argentina está más o menos en el puesto 55 del mundo, de los 200 países. O sea, cuando Milley dice, ahora estamos en la mitad de abajo de la tabla, miente, porque no estamos en la mitad de abajo de la tabla. Si son, a ver, 190 países, redondeamos 200 para hacer más fácil el pensamiento. Si son 200 países y estamos en el puesto 55, estamos en la mitad de arriba de la tabla, Milley. O sea, que sos un mentiroso, o no sabés, o lo que sea, pero está mal lo que decís. Bueno, bien, por ejemplo, 12.000 dólares por año por persona sería, ¿no?, el PBI per cápita, aproximadamente. Exactamente. ¿Qué lo pueden hacer? ¿Qué lo pueden hacer? 600.000 millones de dólares, dividido 47 millones de personas, más o menos anda por ahí 11.000 y pico, 12.000. Bueno, o sea, 12.000 dólares por año significa 1.000 dólares por mes, ¿no? O sea, que si todas las personas de la Argentina tuviéramos el mismo ingreso, todos, cada uno de nosotros tendría un ingreso a, qué sé yo, al Blue. ¿Quieren? Un millón de pesos, ¿no? Un millón de pesos por mes por persona, ¿sí? Ahora, y bueno, y si lo quieren, no sé, a los 400, ¿qué sería? Bueno, 400.000, ¿no? 400.000 pesos por mes por persona, todos los habitantes de la Argentina, ¿no? O sea, por ejemplo, una pareja tendría 800.000 pesos. Si es una pareja con dos hijos, tendría 1.600.000 pesos de ingreso por mes, ¿no es cierto? Bien, eso, si el PBI estuviese equitativamente distribuido, y si estuviese concentrado en el 10% más rico y el 90% más rico no tiene nada, en realidad el PBI per cápita da lo mismo, porque es PBI dividido cantidad de habitantes. Y lo que Milay intencionadamente o ignorantemente menciona como algo favorable es que el PBI per cápita de Argentina por aquellos tiempos era un poquito más alto de lo que es ahora en términos del ranking, ¿no? En términos del ordenamiento por países. Pero lo que no dice Milay es que la riqueza estaba sumamente concentrada, sumamente concentrada, que los trabajadores no tenían derechos, que había casi que esclavitud, digamos, ¿no? Porque la verdad que no había derechos, había solamente libertad para morirse de hambre, como se dice, ¿no? Bueno, eso con respecto al tema PBI per cápita, que miente en dos sentidos, ¿no? En cuanto a lo que era antes y en cuanto a lo que es ahora. Después, otra cosa que dice también mentirosamente, voy a ver si el viernes que viene con más tiempo y estando en vivo y en directo desarrollamos más cosas, pero vamos a ver hasta dónde me da el tiempo. Otra cosa que dice mentirosamente es que hace 10 años que no se crea empleo privado. Bueno, el gobierno de Alberto Fernández, desde que salimos de la pandemia, creo que tiene el récord, ¿eh? Si no me equivoco, creo que tiene el récord de cantidad de meses consecutivos de creación de puestos de trabajo en el sector privado y también público. Así que es mentira, Mirey. Y lo que es mentira, Mirey, también es que, bueno, si uno lo puede pensar en términos de devolución de la tasa de desempleo, la tasa de desempleo era del 3% en 1976 y fue el modelo liberal, libertario, neoliberal, especulativo, financiero que vos proponés, Mirey, ¿sí? Lo único que en aquellos tiempos eran un poco más prolijos y no decían viva la libertad, carajo, pero lo decían con mejor explicación que vos, por lo menos el modelo, Mirey. Y, bueno, la liberación de todo, ¿no? Liberación de exportación, liberación de importación, liberación de precios, liberación achicamiento del Estado, minimización de impuestos, minimización del gasto del Estado, privatizaciones. Bueno, todo ese plan estaba en quita retención, quita aranceles. Entonces, todo ese modelo estaba explicado por José Alfredo Martínez de Hoz, que fue el modelo de la dictadura cívico-militar genocida de 1976 a 1983. Y la tasa de desempleo. En tu modelo predilecto, Mirey, que fue la convertibilidad con Menem y Cavallo, llegó a la tasa de desempleo, ¿sabes a cuánto? Mirey, al 27%, Mirey. Y fue el kirchnerismo, desde el 2003 hasta el 2015, que bajó el desempleo al 6%. Y después, cuando vino tu jefe, Mirey, porque ahora te reconociste que tenés un jefe, ahora ya reconociste que ya no sos vos, que tenés un jefe, que tampoco es el jefe absoluto, ¿no? Porque a su vez es un jefe que también tiene jefes, ¿no? Estoy hablando de Mauricio Macri, subió el desempleo del 6% al 11%. Y te cuento, Mirey, que el gobierno de Alberto Fernández, inclusive después de la pandemia, que fue terrible, bueno, bajó el desempleo y ahora tenemos el desempleo del 6%. Entonces hay muchos problemas, ha aumentado la inequidad, el salario medido en términos reales no ha evolucionado favorablemente, pero el desempleo está en un 6%, Mirey. Así que, de nuevo, mentís. Y con respecto a YPF, esto también lo hemos conversado, con respecto a YPF se ha escuchado en un videito tuyo, decir que harías lo mismo que hizo Menem, es decir, volverla eficiente y después venderla. Pero, ¿qué significa eficiente? Eficiente la venta, ¿no? Para que gasten menos los que lo vienen a comprar de afuera. O sea, producir devaluaciones bruscas, como hizo Menem, como hicieron los jefes de Menem, que son tus mismos jefes, Mirey, que fue provocar devaluaciones sucesivas, bueno, que eso además espiraliza la inflación, y entonces cuando está muy devaluada la moneda, es decir, cuando con el dólar podés comprar mucho, entonces ahí lo vendieron, que para nosotros fue a precio vil, Mirey. Eso fue, me parece, lo que quería decir. Porque YPF, cuando la recuperamos en el 2012, tenía 10 pozos produciendo, cuando la habían privatizado tenía 100, y ahora tiene, ¿sabes cuánto? Más de 700 pozos, Mirey, desde que la recuperamos. Y cuando la recuperamos valía 30 mil millones de dólares, y ahora vale más de 400 mil millones de dólares, Mirey. Entonces, me parece que o no te enteraste de todo esto, te lo cuento, o mentís, que me parece que es lo que ocurre, ¿sí? Además, obviamente, gracias al yacimiento de Vaca Muerta, gracias al gasoducto Néstor Kirchner, todo lo que lo hicimos nosotros, los argentinos, Mirey, gracias a todo eso vamos a tener superávit energético el año que viene, Mirey. Bueno, son varias cosas, pero bueno, las seguimos el viernes que viene. Les mando un abrazo enorme, compañeros, y voy a seguir tomando mate con el carpincho. La columna de Julián Denaro, siempre tan claro el compañero en estas disciplinas que...